Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con todos los pilotos de la máxima categoría porque ellos piden a la FIA más libertad para diseñar sus propios cascos y bueno, y como dice la pregunta acá, ¿por qué se limitan los cambios en el diseño del casco? Bueno, vamos a hablar de aquello, al final del video les doy mi opinión bueno, desde la temporada 2015 la FIA introdujo una norma que prohíbe a los pilotos cambiar el diseño en sus cascos durante una misma temporada, dicha regla solo les permite un diseño especial para un fin de semana en concreto y bueno, una medida que no tiene muy felices a los conductores de Fórmula 1 y que piden cambiar y piden que se cambie de inmediato bueno, algunos pilotos como Sebastián Fetel juegan en la actualidad con sus cascos en cada gran premio y meten algunas modificaciones pequeñas que sí están permitidas pero el casco mantiene los mismos colores y el mismo esquema por lo que desde la vista lejana de la cámara parece idéntico pero eso sabe a poco y los mismos corredores piden más libertad como sucedía en el pasado bueno, en el gran premio de Rusia, en la reciente edición del gran premio de Rusia se pudo ver como la FIA le negó al piloto local Daniel Viatt correr con un casco pintado con la bandera local debido a que el ruso ya había usado su oportunidad de casco especial en el gran premio de Italia en honor a Toro Rosso en su carrera local y bueno, una decisión que fue muy polémica y no le gustó a ningún piloto de la actual parrilla bueno, por ejemplo, Sebastián Fetel ha sido uno de los pilotos que ha pedido más libertad creativa de manera pública y esto fue lo que dijo creo que es nuestro casco y deberíamos tener la libertad de hacer lo que queramos así que creo que cambiar la regla es importante bueno, también aseguró esto el alemán tetracampeón mundial y bueno, nos queda muy poco espacio para expresarnos si el casco es probablemente el único y si la gente le gusta es genial y si no le gusta no es su casco creo que deberíamos estar a cargo de diseñar de qué manera y de qué color es nuestro casco bueno, el holandés Max Verstappen también es uno de los que se ha unido y también cree que la FIA debería pensarse en el tema de los diseños de los cascos bueno, es tu casco protector y deberíamos poder hacer lo que queramos dicen sí, pero así es como podemos distinguir a los conductores pero tenemos números enormes en el lateral y mil cosas de todos modos tenemos un halo en la parte superior así que hagamos lo que queramos con el casco ahora es un poco aburrido mantener siempre el mismo casco bueno, ahora sí les voy a dar mi opinión con respecto a este tema bueno, yo opino que esta regla que impuso la FIA es una regla ridícula y además estúpida porque los cascos son de los pilotos y no de la FIA así que ellos deberían estar a cargo de su casco porque los cascos son de responsabilidad de los pilotos y ellos se supone que deberían hacer lo que quieran con ellos y bueno, esa es mi opinión así que espero que la FIA pronto cambie esto de una vez por todas y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao